Música Mi raza, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita y los Sabores del Valle de Texas El día de hora, su servidor El chef Jesús Espinoza, buenas tardes amigos, como están, que tal Y su servidor Miguel Ángel Chávez Los quieren muchos a todos ustedes, gracias por ser parte de la familia La Vaquita Seguimos, crece y crece la familia Sigue para arriba el canal, bendito sea Dios Mi chef, pues el día de hora A toda aquella gente que nos está viendo, la gente bonita Y a la no bonita que está fea también, pues también le mandamos saludos A los dos le mandamos saludos La vez pasada me mandaron La gente bonita le manda saludos También a los feos le mandamos saludos, no hay bronca No, no, no está bien No les caminamos, somos la gente Con el señor Miguel Chávez Y aquí, mira, presentando, Miguel, si me permites A ver, es mi chef Este, una parrillada, este, cielo, mar y tierra Miguel, con una brocheta de camarón Como cuántos, más o menos Bueno, vamos a ver precios Del lado americano, como cuántos puede salir Para dos, tres personas A costo, Miguel Contigo no escondemos nada, sabes que al público No les hemos escondido nada, al público Que tienes ya en YouTube y en todas las redes sociales Este, suscríbanse, denos like, por favor Ayúdenos a hacer más grande esto Y que su negocio sea más grande también a través de la página de aquí de Miguel Chávez Que se ha prestado mucho para, para que se abra negocio Mira Eh, luego vamos a hacer también una También mencionabas tú, perdonen A costear los precios de, de Eso es muy importante Eso es muy importante para los que van a abrir negocio, Miguel A costear precios y a que sepan cuánto están invirtiendo en su producto Con su renta y con sus gastos fijos Ah, así es Más o menos una parrida para dos personas De pajita, camarón y pollo Le anda costando por ahí A nivel costo, restaurant Me imagino más o menos unos 13 dólares Para dos personas Para dos o tres personas O sea, el costo El costo Después hay que venderlo Después hay que venderlo Que por ahí mucha gente le pone el 3 ¿25 dólares? 3.33 Uno depende, el negocio depende del área Se hace un marqueteo del área Donde tienes abierto tu negocio Y lo que gane más o menos la gente Se llama household income Ajá Más o menos la puedes dar Hay que también checar que el área que donde estés Sea, sea un área alta, un área baja Depende de los precios Pero por ahí más o menos unos De 10 a 13 dólares para dos o tres personas Lo que vamos a gastar Pero lo que se puede vender es hasta 30 dólares Hasta 30 dólares O sea, le pones para 3 personas Unos 10 dólares para cada persona 10 dólares por persona 12 dólares hasta 15 Depende del área Bueno, mi raza Pues el chef El día de oro Vamos a aventarnos una receta Lo que queremos meter aquí en la bajita Próximamente Que es cielo, mar y tierra Mar y tierra, sí, correcto Y una brochita de camarón Va a ser la brochita de camarón Y pulpo bebé Ajá Y ya nos vamos con los ingredientes Bueno, mi chef Entonces, mi chef ¿Le vas a meter qué? Sazonador, fajita, ¿verdad? Sí Sazonador, fajita Sazonador de la casa Que lo usamos aquí casi para todos Ok, chef Y luego, chef ¿Qué sigue? La fajita de res Ah, ok Sazonada y ablandada aquí con la casa Correcto Entonces, eso sería mar Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí, chef? Es pulpo bebé Pulpo bebé Ajá Es camarón del golfo aquí Camarón, ok ¿De aquí de la casa? También para que apoyen al comercio local, señores Es muy importante, Miguel Es muy importante, chef Así es Es que unos jalapintos toreados Cebolla y morrón verde Para la camita de vegetales abajo Va a ser en plato caliente Ah, ok Si no tiene plato caliente Puede ser en plato frío O en un maderón En una tabla de corte Que la quiera presentar bonito Habanerito Le vamos a meter un poquitín rábanos A mí me gusta mucho el rábanos Para colorido Limón para sazonar Y le vamos a meter una paredita caliente Para que la gente lo sepa Cómo se caliente Cómo todo, ¿verdad, Miguel? Todo el procedimiento Todo el procedimiento No, mi chef Muchas gracias, de verdad Porque enseñarle a la gente muy bonita Que nos ha abierto A la orden, señores Que le sigan echando ganas Y que puedan abrir negocios A la orden, claro que sí Que esa es la temática de Miguelito Aquí es Bueno, gracias, nos vemos Y después le traigo otros deditos Que le vamos a hacer con el chef Lo que está haciendo también allá En Matamoros Con los viejitos Que les ayuda también Oh, gracias, Miguel Hijo de su Vamos a ir a hacer este video Para que lo miren Que es lo que nosotros hacemos Atrás de cámaras Atrás de cámaras Tenemos por ahí La fundación de Miguel Y la fundación de aquí de un servidor Nomás No le digan a nadie Gracias, Miguel Nos vemos, raza Gracias, Miguel Comenzamos Bueno, seguimos Este es el procedimiento De la cocción del pulpo Esta tengo unos pulpos bebés Suficiente laurel Orégano Clavo Regularmente el pulpo se espanta Pero este como es muy pequeño Me va a quedar suave Va a tener que quedar suave Este es muy pequeño Como para espantarlo Y sacarlo Y espantarlo Es para que no se encojan Señores El pulpito Pero vamos a tirarlos Estos más o menos En una media hora Deben de estar listos Ya con la agua hirviendo Perfumada la agua No se les olvide la sal por ahí Y aquí nos vamos Y este pulquito debe de estar listo En alrededor de Unos Treinta y cinco Cuarenta minutos Regresamos Empezamos con el procedimiento De las julianas Esto es para la cama De La cama del platito caliente Ahorita lo vamos a sartenear También Por ahí a veces ya tenemos En la cocina aquí De la vaqueta Nuestro pulpo acuérdense Que ya está hirviendo Y el agua tiene que estar A buena temperatura Perfumadita Esto es para la camita Del El platito caliente Por ahí Enmorroña Presumente Lavado Todo Todo se usa En restaurante Y es para negocio Todos los cortes Que le van sobrando Que a veces No son estéticos Para Para que salgan A clientes Se usan En estofados En sopas Nada se tira Nada se Escalicia Negocio Siempre va a querer Un negocio Con números sanos Lo que le recomiendo Que no se tire nada Y que periódicamente Esté checando Al personal Hay uno que otro Por ahí Distraído Hay unos que son Tienen la camisa puesta Y el corazón Puesto En el negocio Esto es más o menos Para la camita Ya tenemos La cebolla Y el burrón Con eso va a ser suficiente El camarón Ya para Para hacer las brochetas Les voy a enseñar Una presentación Más bonito Ahorita Despenamos El camarón Vamos retirando Aquí la basura Lo que es la cáscara Después de depelar Ya los camarones La avenita Esta Se va retirando Hay gente que las deja A mi no me gusta Esta se mira Para mi no se mira Muy estético Vamos retirando Ahorita enjuagamos Y procedemos Por aquí quedó Más o menos por ahí Quedarían listos Enlitzamos aquí Nuestro tapo Enlitzamos nuestra área Y por aquí ya Mi asistente Me había traído Hay gente que le gusta Abierto El mariposa Este es lo Semi mariposa Ya lo verán Cómo va a quedar Al final Esas son de la casa Aquí la vaquita Nos funciona Para marisco También Ligerito Para que no le sale También le vamos a poner Un poquitín A la cebollita Un poquitín Esto es para Este es para el corte Para ir a la parrilla Ahorita la fajita También la vamos a poner En la parrilla Ahorita les muestro Cómo va a ir El corte Que sea finito No les quede muy delgado No les quede muy delgado Más o menos así En la pechuga grande Esta Una buena porción Y ustedes ya listos Para irnos a la parrilla Parrilla caliente Los kilitos toreados No pueden faltar En una parrillada Hacen esta ya Ya casi los pulpos Recuerden que están cociendo Pulpos breves El corte En la parrilla Esta es del garindo Con más o menos Tres vueltas El término Que está ahí Que era con la cebollita Más o menos Es el término que queremos El pollito Un poquitín más Acuérdense De las temperaturas Que habíamos hablado No es necesario Checar temperatura En la parrilla Pero lo más Lo más Alunable Es que le metan Termómetro La huecita por ahí Ya está en su cubo Voy a entrar una huecita Más Y los colegitos Ya están Los pulpos Ya deben de estar En su punto Entonces lo vamos Para allá Ya tenemos También por acá El cartecito El cartito caliente Ya calentándose Para que vean Cómo vamos a manifestar Esta barrillada Este cielo marisierro Esto es más o menos Para la cama De la que está Están escribiendo Salado Ya está tornada El negocio Se tiene previamente Previamente Trabajado Esto Por aquello De los tiempos De los tíquetes Que salgan rápido La gente a veces Tiene desesperada Comer Esto se tiene Bastado en un baño María Esto lo estamos Haciendo Para que usted Mire Cuál es todo El procedimiento A veces Se tiene que hacer Pastas llenas De cebolla Ya cortada Y el pepper Ya para tenerlo listo Este es el término De la rojita Que buscamos Los unos de tres cuartos Que quede jugosita Ahora la pasamos A la plancha Ya tenemos todo listo Aquí para la camita De vegetales El cuello Está listo También La pasamos A la plancha Ya para trocearlo Ahorita Y presentar Y ahorita Ya vamos tirando Nuestra roceta De camarones Que fue muy grande Para que creer Ya está sazonada Sazon de la vacita Y ahorita ya estamos listos Para presentar En lo que sacamos El pulpo También para meterlo A la plancha Que agarren los juguitos De la carne Y la cebolla Y el pimiento Borrón Y le damos vuelta El camarón Y ahorita presentamos Como ves Ya le dimos cocción A los pulpos Bebés Así quedan Así quedan Esta es la reducción Natural del pulpo El pulpo Como proteína Ahorita que lo menciono Y también para negocio El pulpo Reduce bastante Es como la Triquita de res O todas esas proteínas Reducen mucho Parece que Fui a dar costos Hablaba mucho Miguel de los costos De los mariscos Ahorita están por los cielos Pero esto es lo que Reduce más o menos Ya lo llevamos Está perfumada El agua Pero vamos a que agarren Las grasas Del pollito De la carne La cebollita Y el morrón Y ya para presentar Y ahora la plancha Presentamos aquí Bajamos a fuego Cayenito Aquí O fuego muy bajo Bajamos los frutitos El corte de la carne Que sea Con el marmoleo Atravesadito Para que El comensal Coma suave Lo más bonito Que pueda ser El corte El pollito Está en su jugo Y ahora sí Ahorita procedemos A emplatar Con el poquito caliente Ahora vamos a hacer Esto es todo listo Este es el término Del camarón Miren nomás Qué chulada Estas son bajitas Estas son bajitas Así que Gracias ¡Suscríbete al canal! Llegamos al final de Cielo, Mala y Tierra Así quedó Bueno, pues vamos a probarlo Fue generosa esta es para la muestra Ya saben, con los números pueden jugar Con su camarón, con su proteína Así quedó, lo pueden acompañar O no lo acompañamos por tiempos Frijoles a la charra Arrozito Una ensaladita, lo que le quiera a usted Montar ahí Yo si probo fajita Me antojo Con un chilito Ahí el limón, mira esto que eres mucho A mí me encanta el limoncito Y Chef Ay papá Muy bueno Provecho familia Cree momentos O tiene familia Si es para su casa como mencionaba Miguel Mira nomás que chulada Un guacamolito Que gusto Puede acompañar aquí Si, quedaría muy bueno Este Perfecto Buenísimo Si Tiene el tabotito de Del Osema de la fajita Los jugos Estamos viendo que en la parte de abajo Una camita de vegetales Una camita de vegetales Por ahí está Todos los juguitos estos Mira nomás que chulada Que chulada Miquel Riquísimo Miquel Raza Pues llegamos al final de este video Camarógrafo Camarógrafo Estaba teniendo Mmm La corte La corte La corte Está bien Está bien Está bien Excelente tarde Amigos Este Hay una frase ahí Muy de Miguel Chávez Y muy de la vaquita Este ¿Cuál es Miguel? Por ahí Pues si no Hacen El sol sale para todos El sol sale para todos Para el negocio Para su familia Para toda la gente que le rodea Muchas bendiciones Síganos en la vaquita Este Síganos en Síganos en Síganos en YouTube Síganos en Facebook Síganos en Instagram También en TikTok Por ahí ¿Verdad Miguel? También Las redes sociales aparecen por ahí En el video Sí Muy buenos Denos like por favor Me encantan ¿Cómo se llaman estos copitos? ¿Colpitos? Baby Octopus Mmm Colpitos bebés Por ahí Mmm Saluditos Bendiciones a todos Suscríbanse en la plana En la campanita Sian parte de la familia La vaquita Vámonos Porque sigue lo bueno Mmm Mmm ¿Cómo se llaman esto? No 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 Gracias por ver el video.